En medio de la firma del contrato de concesión para construir el Regio Tram de Occidente, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que el proyecto será entregado un año antes, es decir, en tres años. La obra permitirá que el trayecto entre FACA, Tativa y Bogotá pase de dos horas a tan solo 48 minutos. El Regio Tram utilizará la línea ferrea existente para transportar a 150 mil personas entre los municipios del occidente de Cundinamarca y el centro de Bogotá. El primer desplazamiento de Regio Tram no sea en el primer semestre del año 2024, sino que ojalá logramos tenerlo en el primer semestre del año 2023. El contrato de concesión fue firmado con la empresa China Civil Engineering por un valor de 3,6 billones de pesos. Para nosotros es un proyecto, pero para Cundinamarca, para Colombia, es el primer proyecto de tren de cercanía. La alcaldesa Claudia López aseguró que Bogotá se sumará al proyecto, impulsando que a futuro el tren tenga un ramal que llegue al aeropuerto internacional El Dorado. Nos dejó por fuera la carga, que para Bogotá también es fundamental. Bogotá no puede y bajo ninguna circunstancia continuará con la congestión vehicular y la contaminación de aire que nos genera hoy la entrada de carga de manera desordenada en buses y camiones viejos. El Regio Tram tendrá 17 estaciones, 8 en Cundinamarca y 9 en Bogotá. Tendrán importantes ahorros de tiempo de desplazamiento que se convierten en minutos preciosos para compartir con los hijos, con sus parejas, con uno mismo haciendo lo que más le gusta. Conectará con el metro en la calle 26 con Caracas, será eléctrico y el costo del pasaje se está por definir.